Como les decía, este es el prompt, otra vez, ¿cómo entré aquí? En Windows, Anaconda, se me puso esta cortana, Windows, Anaconda y Anaconda Prompt. Esto es lo que aparece, y para entrar a Python, yo tecleo Python, y aquí está, para salir, exit y los paréntesis. Esto es un poquito traumático para los desarrolladores que apenas empiezan, entonces lo que hemos decidido es utilizar una interfaz un poquito más avanzada, con exit ustedes se salen también, nada más que sin paréntesis. Vamos otra vez a Anaconda. Y por favor, abran Jupyter Notebook. ¿Qué tal Olivia? Lo que van a tener es este loguito con el que nosotros vamos a estar trabajando. Hay varias maneras de acceder a estos cursos. Si ustedes están sin conexiones, sin una computadora propia, si ustedes se van a... esta dirección que les voy a colocar dentro del chat, van a encontrar este archivo, este subdirectorio que se llama introducción a Python. Si ustedes tienen una cuenta, que por lo visto muchos de ustedes la tienen, ya sea de Hotmail o de Yahoo, van a encontrarse con estos mismos capítulos un poquito retrasados. Los voy a actualizar en esta semana. Con exactamente lo mismo que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, bueno, para acceder... Nosotros, desde nuestro computador, es Jupyter Notebook. Pero, si ustedes... Parece que hay un error, déjenme ver. Ah, no, hay espacio. Bueno, ahorita corrijo esto. Esta es otra cosa, déjenmelo. Lo cierro de aquí. Aquí lo que ustedes tienen es Microsoft Azure Notebooks. Y aquí van a tener los mismos apuntes. Procuro que los apuntes estén aquí, que estén en el sitio de Pythonista. Y que estén dentro de una máquina virtual. Esta máquina virtual, ustedes la van a encontrar en... Pythonista.io Cursos Pythonista Descargas Esta de aquí. Es una máquina virtual que está... Que funciona con VirtualBox. Está avanzada en Linux, que es un CentOS. Y que ustedes pueden ejecutar. Contiene todos los apuntes de los cursos que doy. No solamente el Python 101, que es este. Sino, por ejemplo, tiene Python orientado a objetos. Tiene también el de... Desarrollo web con Flask. Y en esta semana también va a tener el de... Introducción a datos con Python. Todos estos cursos son de licencia libre. Significa que los pueden descargar y los pueden consultar. Digamos que lo único por lo que cobro es por los cursos que doy en vivo. Como lo estoy dando aquí. Todo lo demás, los contenidos, las máquinas virtuales, las notebooks, son totalmente gratuitas. Cuando ustedes ejecutan Jupyter Notebook, van a tener... Esta ventanita. Debió de haberles abierto automáticamente en su navegador... Algo más o menos así. Si no les abrió esto, lo que tienen que hacer es... Esta dirección que dice aquí, junto con el token. Copiarla. Y pegarla. Y entonces van a tener... El servidor de Jupyter funcionando. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? No he descargado. Me voy a la página de Pythonista. Como les dije, cursos Pythonista. Pai 101. Descargas. Apuntes interactivos. Ah, ya lo voy a tener aquí. Lo guardo. Y aquí en Downloads, que es donde lo tengo. No, está en Jupyter descargas. No, Dropbox descargas. ¿Dónde lo tengo? Déjenme ver. Entonces... Déjenme ver dónde lo deje. Ah, está en Documentos, perdón. Ustedes, donde decidan descargarlo, es ahí donde lo vamos a... ¿Dónde está? Dropbox. Documentos. Parece que no es aquí. Déjenme lo vuelvo a descargar, que es donde debe de ser. Lo voy a guardar en el escritorio para quitarme problemas. Esta es la última versión. Aquí está ya. La descomprimo. Con extraer. Y luego, yo voy a exceder en el escritorio. Me va a dar este menú, donde lo estoy haciendo, en mi escritorio, y así se va a llamar el subdirectorio. Ustedes van a tener esto. Van a tener el archivo zip. Y este archivo, que es con este subdirectorio con el que nosotros vamos a trabajar. Lo único que tengo que hacer... Esa entrada de stop. Y aquí está Python introductorio. ¿Hasta aquí todos están claros? Olivia, creo que estás teniendo problemas con la conexión también, ¿verdad? Se te está cayendo. No te preocupes. La calidad de audio de la grabación es bastante buena. Entonces, bueno, cuando nosotros descomprimimos, vamos a tener esta estructura de subdirectorios. El curso comprende 21 capítulos. Falta el último. El último es... ¿Cómo se llama? Es práctico. Con el código integrado. Cada uno de estos archivitos con la extensión IPYNV se conoce como notebook. Entonces, nosotros tenemos el servidor llamado Jupyter, que es el encargado de darnos esta interfaz, que es totalmente web. Por lo general, está en localhost, dos puntos, cuádruple ocho. Y a partir de aquí, despliega una estructura de archivos que están en su disco duro. Ustedes van a donde descargaron y descomprimieron la carpetita que estamos utilizando y van a tener todo esto. ¿Cómo accedo yo a la notebook? Simplemente la selección. Esto que tienen aquí es una notebook. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos... Podemos crear una nueva. Podemos pedir que se abra, hacer una copia, renombrarla o guardarla. Inclusive tengo algunas versiones que guarda previamente. Puedo imprimirla o descargarla con estos formatos. Cada uno de estos elementos, si ustedes se colocan con el mouse y seleccionan, van a encontrarse con celdas. En este curso yo estoy manejando dos tipos de celda. Una celda llamada Markdown, que si ustedes le dan doble clic, va a aparecer un código especial que me despliega esta imagen. Aquí en Temario, por ejemplo, es un código que me permite generar contenidos de tipo de texto. Con Shift-Enter, se despliega como debe de ser. Hay dos maneras de ejecutar una celda en Jupyter. Con Shift-Enter, o con este iconito que dice RunCell. Nosotros vamos a interactuar mucho con las celdas. ¿Qué es lo que contiene? Contiene la notebook celdas de distintos tipos. Vamos a trabajar con Markdown. Y vamos a trabajar también con otro tipo de celda. Para añadir una celda, yo utilizo el signo de más. Y en automático, la celda dice Codes. Aquí hay varios tipos. Vamos a utilizar nada más Codes. Y este es el HolaMundo. ¿Cómo lo ejecuto? Puedo utilizar el iconito o Shift-Enter. ¿Qué es lo que hace? Esta celda se comunica con un intérprete de Python que está corriendo. Si ustedes ven aquí, dice Python 3. Que se está ejecutando. Tan pronto se ejecuta, aparece un número aquí. Es el primer comando, la primera celda que se ejecutó de esta notebook. Para eliminar una celda, utilizo el iconito de las tijeras. File. Save a Checkpoint. Y vamos a ver cuál es el temario. Tenemos introducción al lenguaje Python. Palabras reservadas y espacio de nombres. Expresiones y declaraciones. Números, cadenas de caracteres, tipos y operadores. Orientación a objetos e introspección. Entra y salida estándar. Bloques, comentarios y condicionales. Ciclos, iteraciones e interrupciones de ejecución. Objetos de tipo list, edit y de tipo topol. Objetos tipo dict. Objetos de cadena de caracteres tipo STR. Conjuntos, con set y frozen set. Funciones. Gestión de excepciones. Iteradores y generadores. Completado de elementos. Entra y salida de archivos. Módulos y paquetes. Gestión de módulos y paquetes con pip. Creación de nuestros propios paquetes con setup tools. Y entornos virtuales. Es lo que vamos a estar trabajando en este curso. Estamos hablando de que son 25 capítulos. Nos vamos a ir bastante rápido. Los apuntes están hechos para ser desplegados así y para que un autodidacta pueda trabajar perfectamente con ellos y entender de lo que se trata. ¿Alguno de ustedes no ha programado? Abram, Olivia, María. ¿Alguno de ustedes no programa? ¿Tú no has programado, Abram? ¿Tú sí programas o no programas? ¿Tú sí programas o no programas? ¿Tú sí programas o no programas? ¿Tú sí programas? ¿Tú sí programas? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a trabajar esto de manera bastante tranquila. Vamos a empezar con la introducción y vamos a hablar un poquito de los lenguajes de programación. File, Close and Hold y me salgo. Vamos a introducción. Este capítulo normalmente me toma toda la sesión, toda la primera sesión, porque me interesa que ustedes aprendan lo que es un lenguaje de programación. Número uno, este es un curso para aprender a programar no necesariamente en Python. Y es un curso en donde yo estoy asumiendo que no hay conocimiento previo de programación. Poco a poco vamos a ir generando este conocimiento. Entonces vamos a hablar un poco de Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interactivo e interpretado. No necesitan entender estos conceptos, se los voy a explicar en un momento. No necesitan entenderlos ahorita, se los voy a explicar. Creado por Guido Van Rossum, que es holandés por cierto. Y el nombre del lenguaje es en honor al programa cómico llamado a la comedia Monty Python Science Circus. Es una comedia británica de los 60-70s, bastante famosa. Es de código abierto, significa que ustedes pueden distribuir libremente el código. Multiplataforma, normalmente yo doy este curso en, puede ser en macOS, puede ser en Windows, puede ser dentro de Linux, funciona dentro de los servidores Solaris. Entonces, las plataformas son muy variadas sobre las que puede ser ejecutado Python. Se puede adecuar a diversos paradigmas de programación, como programación funcional, programación de objetos, programación procesal, etc. También vamos a hablar de paradigmas de programación, no se preocupen. Python es muy popular, ya sea como un primer lenguaje de programación, o como lenguaje seleccionado por diversos proyectos de primer nivel, como lo puede ser OpenStack, Blender, Google lo utiliza mucho, Azure de Microsoft también lo utiliza, como ya pudieron ver, Django. Y bueno, Jupyter, esta plataforma, esta interfaz, está hecha en Python. Es bastante fácil de utilizar, por eso en Estados Unidos se utiliza como primer lenguaje de programación. Se enseña dentro de las escuelas primarias, porque es muy fácil de ejecutar y de entender. Es por eso por lo que me gusta Python, sobre todo para enseñar a programar. ¿Qué características tiene Python? A lo largo de estos cursos vamos a explorar y aprovechar las características que tiene. Sintaxis, o sea, se escribe de manera clara y legible. Tiene una fuerte capacidad de introspección, digamos que el código permite generar ayudas a la medida. Aún cuando puede utilizar muchos paradigmas, está orientado a objetos, y lo vamos a ver. También es muy bueno con el código procedimiento ambiental, que también lo vamos a ver. Es modular y soporta paquetes. Está enfocado en el uso de excepciones. Maneja tipos de datos dinámicos de muy alto nivel. Y tiene una biblioteca estándar, hecha por bastantes programadores, que nos permite extenderlo de manera prácticamente infinita. Y se puede integrar dentro de las aplicaciones como una interfaz de scripting. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por ahí me enteré la noticia. A ver, vamos a ver si la encuentran. Microsoft está pensando en utilizar Excel. Excel, digo, está pensando en utilizar Python, como un lenguaje de scripting para Excel, para automatizar, para hacer las macros. Entonces, este tipo de proyectos identifican a Python como un buen lenguaje para hacer scripts que son pequeños guiones. Vamos a verlo. Ahora bien, cuando hablamos de Python, hablamos de dos versiones. La versión Python 2 y Python 3. Cuando ustedes entraron a Anaconda, ya descargar, les decía, Anaconda para Python 3.6 y para Python 2.7. Ustedes debieron de haber descargado Python 3.6 a 64 bits. Olivia, ¿sí pudiste instalar? Esta es la versión que ustedes debieron de haber instalado. ¿Qué ocurre? Python 3.6 es una versión más reciente de Python. Fue publicada por ahí del 2010. Y Python 2.7 es una versión que es compatible con código viejo. En 2010 hubo una separación de desarrollo del lenguaje y trae muchas características mejoradas. Pero las características implicaron tantos cambios que el código viejo ya no es compatible con esta versión de Python. A partir de Python 3 no hay compatibilidad hacia atrás por completo. Es por eso por lo que se continúa con Python 2. Se esperó un periodo de 10 años para terminar con Python 2. Y por eso doy el curso en Python 3. ¿Por qué? Porque a partir del año 2020 va a dejar de desarrollarse Python 2. Entonces, se le dio un periodo de gracia de 10 años para que todos los programadores migraran a Python 3. Y en 2020 se va a terminar con Python 2. Ahora bien, existen implementaciones de Python. ¿Qué significa esto Python? Como es multiplataforma, ustedes lo pueden utilizar en distintos entornos. CPython, está escrito en C originalmente, es la implementación común de Python. Cuando ustedes se encuentren con esto, es el Python que ustedes se van a encontrar dentro de la terminal. El Anaconda Prompt, ese es el Python que ustedes se van a encontrar normalmente. Ahora, este paquete se llama Anaconda y es una distribución de Python. Si yo quisiera instalar el Python original, tendría que irme a python.org, a Downloads y descargarlo. Este es el Python original y oficial. ¿Cuál es el problema? El problema es que solamente van a acceder a él a través de esta pantallita. Es muy importante que lo descarguen, es muy importante que lo prueben, pero eso lo vamos a hacer posteriormente. En el caso de Linux y en el caso de macOS, Python ya está instalado. Python es parte del sistema operativo tanto para Linux como para macOS. La versión preinstalada de Python que se utiliza normalmente es Python 2. Lo que nosotros vamos a estar trabajando durante este curso es Python 3. Y cuando haya diferencias, se las voy a explicar. Python ya viene con una gran biblioteca estándar. Sin embargo, existen distribuciones que lo extienden. Aquí pueden ver las distribuciones que hay. Y entre ellas está Anaconda. Anaconda es una distribución de Python especializada para análisis de datos. ¿Qué significa esto? Que llegaron unos científicos de datos y dijeron, ¿saben qué? Además de Python yo necesito distintos componentes para el análisis de datos. Y además necesito una interfaz avanzada. Entonces empezaron a juntar paquetitos, módulos. Lo crearon todo en un conjunto. Y fue como nació Anaconda. Pero existen varias implementaciones de Python. Por defecto, lo que ustedes van a encontrar es el Python tradicional. Y Anaconda es lo que se está utilizando muchísimo últimamente. ¿Cómo se instala? Bueno, las principales versiones de Linux ya lo tienen. Pueden descargarlo del sitio principal como ya lo vimos. O con Anaconda. Ya todos estamos aquí. Y eso es lo que tienen que saber con respecto a Python. Vamos a hablar sobre la instrucción a los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje genérico. Como nosotros nos comunicamos. Es una serie de signos. Que pueden ser signos gráficos. Pueden ser signos lingüísticos. Es decir, de audio. Pueden ser distintas maneras de dejar patente un símbolo. Que puede ser a través de la fonética. O puede ser a través de imágenes. O puede ser a través de caracteres. Este conjunto de símbolos tienen, al ser reunidos, cierto significado. Cuando ustedes nosotros conjuntamos de cierta forma estos signos, van a tener un significado. Para que exista una comunicación, tienen que haber tres elementos. El emisor. El lenguaje. Y el receptor. Perdón, el mensaje. El mensaje es el que está codificado a través de un lenguaje. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. De niños tuvimos que aprender un lenguaje. Este lenguaje es el español en nuestro caso. Y tuvimos que entender los signos lingüísticos y los signos fonéticos. Para poder comprender lo que se nos estaba diciendo. Hay dos componentes principales de los lenguajes. Uno que se llama gramática. Que trata sobre la construcción del lenguaje. Es decir, cómo yo, a través de estos símbolos, puedo construir palabras, oraciones, párrafos, frases, etcétera, etcétera, etcétera. Y la semántica, la cual trata sobre el significado del lenguaje dentro de un contexto. Por ahí hay palabras, sobre todo, cuando estamos hablando aquí en la Ciudad de México, que pueden significar muchas cosas. El famoso güey. Que puede significar otras, o la palabra que empieza con che. O algunas otras palabras que dependiendo del contexto, tienen un significado en particular. A eso se le conoce como semántica. Y la gramática consiste en morfología, que es cómo se construyen las notaciones, géneros, tiempos, declinaciones, conjugaciones, etcétera, etcétera. Perdón, voy tantito para arriba. Y sintaxis. Sintaxis es cómo se deben describir las notaciones, tanto en su orden, como en una estructura. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Sujeto, verbo, predicado. Pero a veces podemos cambiar el orden y es válido. Pero, por ejemplo, podríamos hablar como Yoda y no sería correcto. La sintaxis es la manera en cómo estas palabras, en cómo yo estructuro las palabras para que puedan ser entendidas. Lo que nosotros hacemos viene del siglo XX, de hecho, de los años 30 del siglo XX, con estas dos personas, que son los padres del cómputo moderno, Alan Turing y Lorenzo Church. Esto, estamos hablando de los años 30, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando dos matemáticos, bueno, una serie de matemáticos, entre ellos Turing y Church, empezaron a hacer teorías sobre el cómputo. Cómputo significa calcular. La etimología de cómputo, de computar, es calcular. Entonces, una computadora no es otra cosa más que una enorme y poderosa calculadora. Y los cálculos los hacen los matemáticos. Entonces, Alan Turing y Lorenzo, fundaron estas, y Lorenzo Church, fundaron las bases de lo que nosotros conocemos como lenguajes de programación. Y estas bases teóricas, y es por eso por lo que es muy importante aprender lenguajes de programación, son universales. Una de las, de los conceptos de Turing más importantes es lo que se conoce como una máquina universal. Una máquina universal de Turing dice, si yo tengo varias máquinas universales, cada una con un lenguaje distinto, si yo puedo ejecutar un programa en una máquina de Turing, debo de poder ejecutar eso mismo con instrucciones distintas en las otras máquinas. Significa que aun cuando los lenguajes son distintos, el algoritmo, o sea, el concepto, el orden, la manera en como yo resuelvo un problema, es universal, lo único que cambia es el lenguaje. Ahora, esto tiene ciertas restricciones. Los lenguajes de programación no tienen una morfología rígida, ustedes no tienen que hacer una declinación del verbo, no sé qué, ni tampoco tienen que preocuparse por las variaciones, ni cosas por el estilo, el lenguaje es más rígido. Y la sintaxis es simplificada. Las computadoras, en realidad, son calculadoras que lo único que pueden hacer es sumar y restar, pero a gran velocidad. No estamos muy lejos de lo que pasaba en los años 30 y 40, lo que ha aumentado es la capacidad de procesamiento de las máquinas. Los conceptos del cómputo prácticamente no han cambiado, inclusive son aplicables a la computación cuántica, o a lo que ustedes quieran, a lenguajes de alto nivel, a lenguajes visuales, las bases son las mismas. Si ustedes entienden cómo generar algoritmos en cualquier lenguaje de programación, con un poco de aprendizaje adicional lo van a poder hacer en otros lenguajes de programación. El objetivo de este curso no solo es que aprendan Python, sino que aprendan a pensar y tengan orden y estructura lógica para poder ejecutar un algoritmo en el lenguaje que ustedes quieran. Ahora bien, aun cuando sí, efectivamente, yo puedo utilizar cualquier tipo de lenguajes, también hay diferencias en los lenguajes de programación. Tenemos lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de C, o de PHP, o de Perl, o de Objective-C, o de Java, o de JavaScript? Todos estos son lenguajes. ¿Cómo diferenciamos a los lenguajes por su nivel? A pesar de que tenemos esta gran cantidad de lenguajes, las computadoras solamente entienden un conjunto limitado de instrucciones. El procesador, el fierro, el hardware, solamente tiene unas 16 instrucciones, que por lo general son suma, resta, multiplicación, suma, y dos o tres para posiciones de memoria. Este conjunto de instrucciones básicas que solamente puede interpretar el procesador, se conoce como lenguaje de bajo nivel, y también puede ser conocido como lenguaje máquina o lenguaje ensamblador. Son instrucciones que las máquinas entienden directamente. Si ustedes hacen un programa, de hecho se van a tardar mucho, en lenguaje máquina o ensamblador, y avientan el texto a un procesador, el procesador lo va a entender perfectamente. El problema es que es muy complicado para un ser humano identificar este tipo de lenguajes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ceros, unos, y si nos va bien en notaciones que se conoce como hexadecimal, o sea que en lugar de base 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y otra vez 0, es del 0 al 16. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. A lo mejor no he escuchado de eso. Eso es hexadecimal. Y es así como entienden las computadoras. Entonces, si yo quisiera darles un curso de lenguaje ensamblador, pues necesitaría más o menos un mes, no una semana. Conforme nos fuimos dando cuenta de que es cada vez más difícil acercarnos al nivel de los procesadores, fuimos creando lenguajes intermedios. Uno de los más viejos se llama C. Este es de 1968 y es muy poderoso. De hecho, los sistemas operativos modernos como Linux o como Windows o como macOS están hechos en una variación de C. Este lenguaje se conoce también como de alto nivel, porque ya lo entendemos, pero es un nivel más bajo que Python. ¿Por qué? Si yo quiero programar en C, primero lo que tengo que hacer, y vamos a verlo más abajo, es compilarlo. ¿Qué significa compilar? Compilar significa procesar. ¿Qué hacemos? Tengo el código del lenguaje, lo paso por un filtro, y este filtro lo transforma en lenguaje ensamblador o lenguaje máquina. Y el resultado que nosotros tenemos es un archivo que se conoce como binario. Cuando alguien te dice, oye, tienes los binarios de un programa, significa que alguien lo programó, lo compiló, y tiene un archivo que puede ser ejecutado directamente por la computadora. Nosotros no podemos directamente mandarle este código a la computadora para que lo ejecute, sino que siempre vamos a necesitar al compilador para que lo traduzca. Los lenguajes interpretados, lo que hacen es, al momento en que yo coloco una instrucción, tienen al intérprete, y el intérprete se encarga de girar las instrucciones a la máquina para que las ejecute. En este caso, Python es un lenguaje de muy alto nivel y es interpretado. ¿Qué significa esto? Yo no necesito compílarlo. Ustedes vieron en el HolaMundo, es más, vamos a hacer el HolaMundo aquí. Esta es la sintaxis. Esta es una serie de instrucciones y de datos que le digo a Python que ejecute. Aquí no es shift enter, sino enter nada más. Este es el entorno interactivo de Python, en donde hay un intérprete esperando a que yo le dé enter para ejecutar la instrucción. Tan pronto como yo le doy enter, el intérprete identifica los signos, revisa la sintaxis y ejecuta lo que le estoy indicando. Aquí no hay binarios, sino ejecución. Hasta aquí queda claro, no hay dudas. La gran ventaja que tiene Python y Jupyter es que puede manejar lenguajes interpretados. ¿Cuál es la diferencia también? Los lenguajes compilados son mucho más rápidos, porque hablan directamente con el procesador. Los lenguajes interpretados necesitan un intermediario que siempre va a estar funcionando y que consume recursos. Si yo quiero hacer una aplicación que haga uso lo más eficiente del procesador y los recursos, tengo que compilar y bajar de nivel. Si yo requiero de una aplicación que sea fácil de utilizar y fácil de programar, pero al mismo tiempo conserve el poder de cómputo, vamos a tener un lenguaje de alto nivel. Como pudimos nosotros ver, hay varios entornos y este es el entorno interactivo que se conoce como Shell. Esto de aquí es el Shell de Python. Un Shell no es lo mismo que una terminal. Esto que yo tengo aquí es la terminal. La ventanita se conoce como una terminal. Cuando yo tecleo Python, activo el Shell. se va a ver más o menos así. Y nosotros tenemos el entorno interactivo en donde vamos a tener estos tres signitos de mayor que, un espacio y yo coloco las instrucciones. Esto fue lo que hice. Cuando yo le doy Enter, el resultado es así. No aparecen los tres signos de mayor que, sino que se ejecuta. Esta es la manera en como yo trabajo con el Shell de Python. Sin embargo, yo puedo generar lo que se conoce como scripts o guiones. Los scripts son archivos de texto que contienen código el cual va a ser leído y ejecutado por el intérprete de Python. tienen la extensión .py. Algunos editores de texto pueden identificar la extensión y colorear la sintaxis. Si ustedes se han metido o han visto en las películas, van a tener un archivo en blanco y negro y van a tener varios colores dependiendo de lo que está diciendo el código. Es algo como lo tenemos aquí. Print es una función y la pone de verde. o la mundo es una cadena de caracteres y la pone en rojo. Hay editores que lo pueden hacer. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo lo guardé en el escritorio. Si ustedes se fijan, aquí está PAY 101. CD PAY 101. Con TAP se autocompleta. Con DIR veo qué es lo que contiene. Y hay un subdirector llamado código, subdirectorio llamado código CD. Código. Ahí yo tengo holamundo.py ¿Cómo ejecuto holamundo.py? Bueno, para empezar, no sé si haya cats aquí. No. Creo que es hecho. No, no está. Bueno, este archivo ¿qué es lo que contiene? contiene exclusivamente esto de aquí. Si le pican aquí van a ver el código. Es lo único que contiene. Esta primera línea que se las voy a explicar más adelante y esta instrucción básica holamundo. Para yo ejecutarla tecleo Python. Puede ser Python 3 en el caso de que ustedes tengan las dos versiones. En este caso como solo hay una versión de Python es Python. Hola mundo.py y le doy Enter. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estoy llamando al intérprete de Python. El intérprete va a abrir el archivo lo va a leer y va a ejecutarlo línea por línea. En este caso fueron dos líneas una que es un comentario que los voy a comentar más adelante que les voy a decir más adelante de qué se trata y la instrucción de imprimir. Entonces yo puedo guardar mi código con esta extensión .py si ustedes hubieran instalado Python tradicional no sé si lo tengo instalado déjenme ver no lo que haría es ligar la extensión es más voy a hacerlo de una vez déjenme lo descargo esto es opcional esto es nada más para ejemplificar entonces no es necesario que ustedes los descarguen de hecho no se los recomendaría vamos a trabajar con Jupyter aquí está para para Windows este es el instalador ejecutable lo guardo en el escritorio creo que ya lo tenía si yo ya lo instalé así entonces en lugar de anaconda prompt me voy a símbolo del sistema botón derecho propiedades vamos a hacer un poquito más grande y tecleo python y ahí está ya las extensiones están ligadas a este python desde mi máquina entonces si yo abro mi navegador perdón mi explorador de archivos me voy a escritorio python introductorio código y si ustedes se fijan ya inclusive tiene el iconito de las dos serpientitas y hola mundo si yo le doy doble clic lo voy a ejecutar lo voy a ejecutar tan rápido que ustedes van a ver ven aquí abajo aparece y desaparece porque abre una terminal lo ejecuta y la cierra para que la terminal se quede esperando a que yo le dé una instrucción voy a utilizar el segundo script el segundo programa que vamos a utilizar que se llama hola mundo 2 ninguno de ustedes está en en mac os o en linux ¿verdad? todos usan windows ok ¿olivia? ok perfecto maria creo que también bueno estas instrucciones son para cuando ustedes utilizan ya sea linux o mac os no tiene caso que se las presente en este momento en windows solamente con darle doble clic si tienen instalado python se ejecuta ahora vamos a hacer nuestro segundo programa que se llama hola mundo 2 punto pi es lo mismo pero ahora voy a añadir esta última línea que es input para linux y mac os esto es una instrucción de entorno del sistema cuando ustedes ven gatito signo de admiración y esto es la ruta en la que se encuentra el intérprete de python en el caso de windows tan solo con la extensión ya lo ligo input que va a hacer va a esperar a que yo ejecute enter hola mundo punto 2 hola mundo 2 cuando yo le doy doble clic se abre la terminal esta de aquí y apareció hola mundo y aquí el cursor parpadeando pero no se cerró cuando yo le doy enter se cierra ¿por qué? porque dejó porque el intérprete llegó al final del programa y entonces se cerró el otro se ejecutaba e inmediatamente se cerraba y con input que es nuestro segundo lenguaje nuestro segundo programa espera Jupyter tiene una gran ventaja que nos permite correr código directamente desde una celda con esto porcentaje run y el archivo ¿cómo lo corro? con el iconito de aquí o con shift enter aquí esta ventanita es como el cursor que nosotros tenemos en windows yo puedo colocar cualquier cosa y le doy enter y ¿qué fue lo que pasó aquí? me regresó lo que yo lo que yo ingresé pero también me terminó la ejecución esto que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo estamos corriendo el archivo directamente sobre la notebook por eso les decía que no era tan importante que instalaran python en su sistema porque todo lo vamos a hacer en este curso a través de la notebook lo que vale la pena es que entiendan cómo funciona porque no siempre van a tener una notebook ahora aquí viene un tema importante una de las diferencias entre python 2 y python 3 es lo que se conoce como codificación ¿alguno de ustedes ha escuchado del código ASCII? bueno mientras me responden les comento cuando iniciaba el cómputo obviamente fueron ingenieros norteamericanos los que trabajaron de hecho la gente del idioma inglés es la que nos lleva una gran ventaja los que manejan el idioma inglés nos llevan una gran ventaja porque ellos fueron los que empezaron con esto y pues normalmente a veces piensan que su mundo es único ah muy bien María y dijeron bueno pues necesitamos identificar estos signos y símbolos para una máquina de cómputo tenemos recursos muy limitados entonces lo que vamos a hacer es únicamente utilizar algunos caracteres del idioma inglés y sobre todo pues el alfabeto que utilizan entonces a b c d todos hasta la z pero se les olvidó que nosotros utilizamos acentos o que tenemos la ñ que los franceses tienen otros símbolos que los griegos tienen otra otro alfabeto etcétera 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 y crearon un código de 256 caracteres nada más a ese código se le conoce como ASCII son estos 256 caracteres a cada carácter corresponde un número y digamos que esto es lo que lee esto que ven ustedes aquí que dice hx les voy a pasar la liga ahí está ¿cómo lo ve la computadora? ¿cómo esto? 0, 1, 2, 3, 4 si se fijan 1A, 1B, 1C, 1D o en octal char es el carácter que va a desplegar hay algunos que no son desplegables como null imagínense antes había uno para que sonara una campanita así de viejo es el código y luego tenemos los códigos que nosotros conocemos el 32 es el espacio y aquí empieza el código que nosotros conocemos pero si se fijan no hay una ñ es el alfabeto básico los que desarrollaron las computadoras no es que quisieran ser malos es que tenían recursos muy limitados entonces tenían que limitarse a lo que tenían y solamente podían manejar 256 caracteres sin embargo pues el computador avanzó mucho y se creó un estándar llamado Unicode Unicode tiene el objetivo de desplegar todos los caracteres que hay alfabéticos o no alfabéticos en diversos idiomas entonces no sólo no sólo encuentran la ñ sino que encuentran árabes irílico griego egipcio inclusive maya antiguo e ideogramas y estamos hablando de millones de caracteres como son millones de caracteres pues también tenemos nosotros que simplificarlo un poco Unicode es la especificación para todos si se fijan cómo se mueve el mapa es donde se están utilizando estos caracteres aquí en esta parte es a dónde pertenecen los caracteres que estamos viendo ahora bien nosotros no vamos a utilizar el cirílico o el griego o los caracteres chinos o los hebreos todos los días entonces existe un subconjunto de estos caracteres dependiendo de cada región a los caracteres occidentales se les asignó UTF-8 entonces en Python 2 yo tenía que especificar la codificación que iba a utilizar o por defecto iba a utilizar ASCII y entonces este esta es la anotación de Python 2 si yo le hubiera colocado hola niños me habría marcado un mensaje de error por la ñ si no tuviera esta codificación la ventaja que tiene Python 3 es que maneja UTF-8 por defecto entonces esta línea ya no es necesaria en su código y por defecto podemos utilizar la ñ y los caracteres Unicode esa es una de las grandes diferencias entre Python 2 y Python 3 hasta aquí alguna duda ok vamos a continuar ya hablamos de los lenguajes ya hablamos de Python 2 y Python 3 y algunas diferencias y ahora vamos a hablar de lo que se conoce como un entorno de desarrollo integrado o ID un entorno de desarrollo integrado es una herramienta que utilizan los programadores para poder generar el código ¿de qué consta? de un editor de texto de un depurador que me va a permitir revisar el código a detalle mientras lo voy ejecutando en su caso un compilador en Python no es necesario ya que tenemos el intérprete perdón una interfaz de ejecución que es donde voy a ver lo que se ejecuta y elementos más avanzados como un gestor de componentes y un control de versiones por defecto si ustedes instalan el Python le voy a llamarle el Python original van a tener un componente llamado idle voy a buscarlo aquí este de aquí esto que tengo aquí es el IDE de Python por defecto donde puedo guardar archivos donde puedo hacer edición acceder al Shell depurar varias opciones ya está la ayuda con exit y los dos paréntesis me salgo si como ustedes pueden ver aún así teniendo idle se ve complejo no se ve natural realmente todavía sigue siendo algo que puede causarnos un poquito de desconfianza Jupyter no es un IDE es un entorno de ejecución avanzada ¿qué es lo que tiene? si tiene un editor tiene no tiene un depurador tiene un tiene teleintérprete pero que si tiene una interfaz de ejecución un entorno de desarrollo integrado puede tener uno o varios de sus componentes pero lo básico es el editor y la interfaz de ejecución si estiramos un poco el concepto Jupyter es un IDE básico ahora bien como ustedes instalaron anaconda tienen una spider es un poquito pesado dejen dejen inicia y bueno tenemos varios IDE que soportan Python Eclipse a lo mejor no he escuchado de él Xcode en macOS Visual Studio NetBeans BI EMAX GDIT Atom Sublime Text total hay varios IDE con los que ustedes pueden trabajar está tardando un poco en cargar spider pero cuando cargue lo van a ver entonces ustedes pueden escoger todos ellos para este curso no vamos a salir de Jupyter este curso está autocontenido y solo vamos a utilizar Jupyter como nuestro entorno de ejecución y de edición perdón ya después de una hora de hablar ya hace estragos la voz permiten listo listo bueno continuamos Python a diferencia de otros lenguajes de programación como lo puede ser Java o Objective C o C Sharp no está desarrollado por una empresa Objective C por ejemplo es desarrollado por Apple también Swift es de Apple Java es de Oracle C Sharp es de Microsoft etcétera etcétera Python es un lenguaje que fue creado por Guido Van Rossum pero es de la comunidad aquí está vamos a darle ok esto es Spyder tenemos nuestro editor pero podemos hacer búsquedas podemos revisar el código fuerte en fuente podemos ejecutar si se fijan aquí tenemos una consola parecida a Jupyter nada más que se llama iPython Jupyter es la interfaz web de iPython aquí podemos generar varias terminales o generar un proyecto si ustedes se fijan este IDE es algo más avanzado que Jupyter para un desarrollador ustedes escogen el IDE que van a utilizar y bueno vamos a continuar ahí ya cerré aquí estamos la comunidad de Python no solamente es Guido sino que son cientos o miles de desarrolladores y todos ellos forman parte de esta comunidad y tienen voz y voto es una comunidad grande es una comunidad muy especializada y sobre todo les gusta programar en este lenguaje que significa esto de que quienes se meten a Python están muy involucrados con el lenguaje de programación no solo programan sino que tienen ciertas concepciones sobre el lenguaje si ustedes teclean aquí en Python import import paréntesis this sin los paréntesis perdón import this va a aparecer lo que se conoce como el send de Python que es esto de aquí no me voy a meter mucho en la concepción porque en los conceptos pero están traducidos aquí de estos aforismos y es lo que define cómo es que nosotros programamos en Python no se los memoricen pero voy a estar regresando mucho al send porque a diferencia de otros lenguajes nosotros a nosotros los Pythonistas que ese es el nombre que se le da a un programador que utiliza Python como debe de ser estos son los preceptos que nosotros debemos de conservar siempre ahora bien esto es nada más una especie de filosofía pero si ya queremos hablar de los problemas en los que se enfrentan los desarrolladores están las PEP PEP significa propuesta de mejora de Python y es en donde se juntan los programadores para decir oye tengo este problema ¿cómo lo soluciono? esa es la gran ventaja que tenemos de tener una gran comunidad normalmente alguien ya se enfrentó al problema al que tú te estás enfrentando y a partir de eso se genera toda una base de conocimientos de cómo resolver un problema en Python por ejemplo tenemos esta de aquí que es la PEP 8 que es la guía de estilo de Python que significa cómo utilizar las variables cómo hacer nombres cómo nosotros intentamos todo está aquí y entonces les da ejemplos de cómo debe de ser cómo programamos nosotros porque lo más seguro es lo que casi siempre ocurre a menos de que ustedes estén experimentando aprendiendo o jugando el código que nosotros hagamos va a ser visto por alguien más entonces yo necesito generar unas reglas para que una persona en Estados Unidos en China en Alemania en Israel o en Argentina se sienta cómoda leyendo mi código esa es otra cosa a las que tenemos que estar conscientes nuestro código lo va a leer la gente y no siempre va a ser alguien que hable español o que entienda toda la lógica que yo utilice es por eso por lo que existen estas reglas y además de las reglas existe lo que se conoce como el índice de paquetes de Python o PyPy en donde tenemos casi 130 mil paquetes que los programadores publican para que los reutilicemos entonces me gustó mucho mi código yo sé que puede ser útil a alguien le pongo algún nombrecito y lo subo aquí y entonces tengo paquetes de dibujo tengo paquetes de redes tengo servidores web tengo análisis de datos avanzados machine learning deep learning administración automatización internet de las cosas prácticamente todo lo que hace un programador de Python que quiera publicar su contenido está aquí entonces como pueden ver no están solos con el lenguaje de programación hay muchísimas aplicaciones y hay mucha gente dispuesta a ayudarlos y a trabajar con ustedes e inclusive está dispuesta a consumir su código la gran filosofía de Python y muchos lenguajes de programación es compartir si yo ya lo hice y funciona pues te presto mi código para que puedas trabajar con él al final nosotros vamos a ver cómo accedemos a toda esta biblioteca y cómo la vamos a poder utilizar para nuestro beneficio y este es el capítulo 1 vámonos al siguiente capítulo hasta aquí no hay dudas ¿todo bien? vamos a hablar otra vez de Jupyter y de esta interfaz si ustedes se fijan aquí hay varias pestañitas esta es la interfaz de mi sistema de archivos pero aquí tengo una que se llama running y si ustedes se fijan la introducción el librito de la notebook que está en verde significa que está corriendo una de las grandes ventajas que tiene Jupyter es que ustedes pueden cerrar el archivo pero puede continuar corriendo a menos de que lo apague hay dos maneras de apagarlo lo selecciono y cuando lo seleccione dice shutdown si yo le pico aquí lo va a detener pero también tengo esta pestañita que es running que me dice cuántas terminales estoy utilizando y cuántas notebooks estoy utilizando en el caso de ustedes en el caso de windows no hay terminales yo no puedo abrir una nueva terminal esto solo funciona para para linux y unix pero tengo las notebooks si yo quiero terminar la notebook es aquí con shutdown yo puedo tener múltiples notebooks ejecutándose al mismo tiempo lo que yo recomiendo es que terminando de usarlas las cierren como ustedes vieron yo lo que hice fue darle click aquí pero si yo quiero cerrarla es file close and halt hay ocasiones en las que la notebook se me queda en el viaje que está procesando procesando encontró un error y se quedó para yo detener la notebook utilizo interrupt kernel si se fijan aquí dice interrumpiendo el kernel y que es lo que hace cierra el intérprete al que está ligado y lo vuelve a levantar en kernel yo puedo interrumpirlo reiniciarlo reiniciar y limpiar la salida reiniciar y correr todas las celdas reconectarme con el servidor o terminar o cerrar esto lo vamos a ver poco a poco o cambiar el kernel porque Jupyter no solo acepta python sino otros lenguajes de programación ahora vamos a entrar ya de lleno al lenguaje a partir de aquí la estructura va a ser teoría y código que se va a ejemplificar normalmente este curso si yo lo diera desde cero sin hacer absolutamente nada más que meter código sería como de 40 horas vamos a ponerle 24 horas porque este es nada más un solo módulo básico podemos comprimirlo a 10 horas precisamente porque ya los apuntes están aquí particularmente en este curso no van a necesitar otra cosa es lo único que necesitan y los apuntes ya están disponibles entonces lo único que tienen que hacer es shift enter y ver cómo funciona la teoría con el código ejecutable entonces python tiene lo que se conoce como palabras reservadas que son nombres de elementos dentro del lenguaje que yo no puedo utilizar porque ya se están utilizando las palabras reservadas ustedes pueden acceder a ellas con help si ustedes se fijan este comando help nos ayuda a obtener ayuda por eso se llama help si yo le coloco las comillas es una instrucción especial aquí lo que estoy pidiéndole es que con keywords me dé las palabras reservadas estas son las palabras reservadas en python 2 para python 3 en este caso es 3.6 shift enter y esta es la lista de las palabras reservadas de python 3.6 no 3.5 estos son nombres de instrucciones de lenguaje no las puedo utilizar para nombrar otras cosas ahora yo tengo un espacio que se llama espacio de nombres en donde yo puedo vamos a ponerlo ahorita que es un curso básico vamos a hablar de crear variables más adelante vamos a ver que no es necesariamente lo mismo en python que en otros lenguajes en python ustedes van a crear un objeto el objeto se va a guardar en memoria y fíjense que hablo de objetos y este objeto va a tener un valor y va a estar guardado en la memoria para yo acceder a este objeto antes de que se destruya le tengo que dar un nombre en otros lenguajes de programación se le conoce como asignar un valor a una variable en python es asignarle un nombre a un objeto vamos a utilizar estos términos como indistintos por el momento más adelante vamos a ver por qué no es correcto pero eso lo vamos a ver yo creo que el día de mañana python es un lenguaje muy alto nivel en el que todos sus elementos son objetos incluyendo los tipos de datos básicos también vamos a ver los tipos de datos la gestión del uso de la memoria es automático tanto para la asignación de memoria al crear un objeto como para la recuperación de memoria al desechar lo que significa esto lenguajes como C o Objective C en sus primeras versiones nos obligaba a los programadores a gestionar la memoria ¿qué significa esto? ustedes tienen la RAM de la computadora y yo tenía que explicarle a través de C a la computadora donde quería que almacenara en la memoria el dato y entonces tenía unas cosas que se llaman apuntadores y otras que eran posiciones de memoria y jugaba con estas posiciones y cometía errores y era así como me hackeaban en el caso de Python ustedes se despreocupan de la memoria Python se encarga de colocar en posiciones de memoria específicas los objetos y traerlos hacia ustedes esa es una gran ventaja porque entonces no les voy a hablar de apuntadores ni de posiciones ni de pilas de memoria ni de sobrecarga de la pila ni cosas así simplemente me voy a dedicar a enseñarles a programar ¿cómo utilizamos esto? con un operador que es un operador de asignación que es el signo de igual ¿cómo funciona? un identificador o nombre identificador y nombre son sinónimos en Python y un objeto ahorita en este primer capítulo un objeto se va a entender como un valor y entonces aquí tengo saludo que es el nombre el operador de asignación y hola en este caso hola está entre apóstrofes Python va a identificar esto como una cadena de caracteres una serie de caracteres de texto aquí por ejemplo tengo el nombre matriz y aquí lo que tengo es un objeto tipo list que lo vamos a ver no necesitan entender qué es lo que hace que tiene dos elementos este y este que están encerrados ante los corchetes y estos elementos a su vez tienen tres elementos separados por las comas y aquí tengo un número en donde no tengo otra cosa más que enunciarlo le doy shift enter recuerden este es lineal este curso es lineal tienen que darle shift enter en una secuencia lineal si ustedes se saltan una de las secuencias les va a marcar un error y para conocer dentro de un entorno interactivo el contenido ligado a un nombre simplemente indico el nombre del objeto ahí está si yo no defino voy a añadir una celda con más tengo saludo matriz y número por ejemplo si yo quisiera este despedida búscame despedida que es lo que va a ser python python va a buscar en el espacio de nombres despedida y como no lo va a encontrar shift enter me va a marcar un error que dice error de nombre el nombre despedida no está definido ¿por qué? porque no he creado un objeto y no lo he ligado al nombre solamente solamente los objetos que yo estoy ligando a través de nombres son los que voy a poder desplegar en otros lenguajes de programación significa que la variable no está definida nosotros podemos asignar varios nombres a un número igual de objetos a través de las comas entonces tengo entero flotante complejo booleano cada uno es un nombre y va a estar ligado a 12 4.5 12.3 más esta cosa y true le doy shift enter y entonces entero corresponde al primer elemento flotante al segundo que está aquí en flotante si se fijan me lo salté porque aquí no hay problema complejo al tercero y booleano al último como pudieron observar una vez definidos yo puedo utilizar en cualquier momento los nombres perdón y puedo hacer operaciones con ellos ahora bien como yo defino un nombre en python perdón está muy fuerte la garganta python acepta cualquier carácter unicode que sea alfabético incluyendo los del alfabeto de los distintos al alfabeto occidental también pueden empezar con un guión bajo o un carácter alfabético y después del primer carácter se puede utilizar cualquier tipo de carácter otra vez para empezar es o guión bajo o un carácter alfabético y ya a partir de ahí pueden utilizar números o guiones bajos que no se permite caracteres distintos a los alfabéticos que puedan ser confundidos como operados por ejemplo el signo de más o el asterisco no puede ser utilizado para un nombre y aquí hay unos ejemplos saludo con el guión bajo al principio es un nombre válido número con acento es un nombre válido pero este y este son distintos python es sensible a las mayúsculas y a los caracteres ahorita lo vamos a ver aquí por ejemplo este nombre empieza con un uno me va a marcar un error un error de sintaxis python no no entiende que este nombre sea correcto está mal construido esto se conoce como expresión está mal construida la expresión y por ejemplo tengo esto en hebreo fíjense si ustedes se colocan aquí en el carácter al lado del igual y mueven con su flechita hacia la izquierda se colocan totalmente a la izquierda y si le siguen moviendo en lugar de ir de izquierda a derecha de perdón de derecha a izquierda no de izquierda a derecha va de derecha a izquierda ¿qué significa esto? estos son caracteres hebreos el lenguaje hebreo se escribe de derecha a izquierda al revés que nosotros entonces cuando ustedes utilizan las flechitas ocurre exactamente lo contrario va en sentido contrario a las flechas esto significa llave en hebreo y bueno le va a poner dios ahora yo los voy a llamar saludo shift enter está ligado a hola número con acento es 23 voy a añadir una celda pero número con la mayúscula y sin acento está ligado a 45.32 como lo vemos acá si yo dejo así pero sin acento me va a marcar un name error bueno lo tengo aquí arriba ya lo había definido aquí hasta arriba acá como yo no he cerrado la notebook está almacenando todos los nombres que yo he definido incluyendo este de aquí que no lo define aquí sino más atrás si yo no le indico a python que borre un nombre no lo va a borrar va a quedar almacenado en la memoria por eso este número este de aquí corresponde a lo que yo definí mucho más arriba y este de aquí está ligado a la cadena de caracteres dios python 2 solo soporta nombres con caracteres alfabéticos del código asci que les recomiendo abóquense a utilizar exclusivamente caracteres alfabéticos sin acentos ni sin caracteres especiales recuerden otras personas nos están leyendo y a lo mejor para nosotros es muy incómodo encontrar código cuyos nombres estén en hebreo o en símbolos chinos seguramente un chino que más o menos más que el inglés le va a ser un poquito complicado encontrarse con la ñ utilicen esto normalmente con mayúsculas o minúsculas pero utilicen caracteres que no sean especiales sin embargo python se los permite esto es por convención por convención significa por mutuo acuerdo por mutuo acuerdo no utilicemos alfabetos especiales ahora como identifico yo a un objeto en la memoria por ejemplo aquí tengo número y otro número que les estoy dando el valor de 45 aquí es en donde las variables empiezan a diferenciarse de los objetos otros lenguajes de programación lo que van a hacer es el valor 45 lo voy a guardar en una posición de memoria y este valor 45 lo voy a guardar yo en otra posición de memoria entonces tengo dos valores que están almacenados en dos lugares distintos en la memoria de la computadora la función id una función es un nombre que va a llevar paréntesis y dentro del paréntesis va a llevar un argumento lo que yo ingreso en una función esto se llama argumento entonces la función id con el argumento número me va a traer el identificador de número así es como lo ve el intérprete de python este es el identificador de número pero pasa algo interesante el identificador de otro número es el mismo porque python lo que hace es ver si hay un objeto en memoria igual al que yo estoy referenciando y si ya existe no creo uno nuevo sino lo que le doy dos nombres este 45 como es igual tiene dos nombres número y otro número ahora si yo cambio si yo dejo de ligar a 45 otro número el identificador cambia ¿por qué? porque estoy refiriendo ahora sí a un objeto distinto si ya hay un objeto existente le da dos nombres si es un objeto que no está en memoria lo crea y le da su identificador propio hasta aquí queda claro si ustedes no han programado antes esto va a ser muy sencillo de entender si ya han programado previamente en otros lenguajes de programación van a tener un poquito de ruido ahora ¿cómo elimino yo un nombre del espacio nombres con del si ustedes se fijan del no es una función porque no tiene el paréntesis del es una palabra reservada tanto en python 2 como en python 3 aquí estoy entonces vamos a ver el ejemplo tengo nombre otro nombre que también hace referencia a juan si se fijan es idéntico pues el identificador de nombre y de otro nombre es el mismo cuando yo le doy del nombre lo que va a hacer va a ser desvincular nombre del objeto juan cuando yo lo trato de invocar otra vez me va a marcar un error de que no está definido pero como tenía dos nombres el objeto juan persiste en la memoria cuando no hay un nombre ligando un objeto lo que hace python es destruirlo inmediatamente para liberar memoria un ejemplo si yo le hago esta indicación a python va a crear un objeto y lo va a poner en memoria con el valor jose pero como no hay ningún nombre ligándolo nada más lo va a desplegar pero tan pronto fue creado es destruido porque no hay un nombre ligándolo yo tendría que colocarle un nombre y utilizar el operador de identidad para que persiste en memoria este objeto si no es efímero ahora como sé cuál es mi espacio de nombres con la función dir por ejemplo voy a definir creo que no está saludo el nombre saludo es más vamos a saltar no si vamos a hacerlo de aquí saludo shift enter con dir sin colocar ningún argumento me va a regresar todos los nombres en el espacio de nombres de python si ustedes se fijan tienen int número con mayúscula out aquí está in y out y los números de cada una de celda de cada una de las celdas que yo estoy utilizando si se fijan estamos en el 36 y aquí está 36 y tengo todos los nombres una de dos que el sistema crea que son todos estos si ustedes se fijan tienen guiones bajos cuando se encuentran guiones bajos significa que son nombres especiales del sistema o del objeto y estos de aquí que no tienen guiones bajos booleano complejo entero exit exit no lo utilizamos lo utiliza jupiter pero flotante get python también es del sistema pero matriz y estos otros dos números yo los creé inclusive este de aquí persisten los nombres este es el espacio de nombres y este es mi listado de los nombres que están en python y entre ellos está saludo aquí aquí está si yo utilizo del y vuelvo a ejecutar el dir entonces borra nombre fíjense aquí está saludo con guión bajo pero no el saludo que yo tengo acá recuerden no es lo mismo saludo con guión bajo que saludo sin el guión bajo con control se copio voy a crear una celda del con control v pego control v lo que voy a hacer va a ser desligar del espacio de nombres a llave añado celda con más y otra vez dir y en mi espacio de nombres desapareció la cadena de caracteres del hebreo que es esta de aquí así es como yo manejo nombres y objetos dentro de python tengo un espacio de nombres que es una lista de los nombres que están ligadas a objetos en la memoria hasta aquí todo claro aquí lo que estamos haciendo es asignar valores a las variables eso es lo que harían en otros lenguajes de programación file a python déjenme cerrar si ustedes se fijan tengo aquí in y out in es la expresión que yo estoy enviando y out es el resultado si yo voy a reutilizar los apuntes yo le voy a decir a python perdón a jupiter por ejemplo aquí en esta celda es cell current output o sea la salida actual puedes hacer dos cosas cambiarla si está abajo la pones arriba perdón la 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 minimizas por llamarlo así como está muy larga también le digo que la haga para scrolling toggle scrolling o sea para que yo la pueda utilizar con con una barrita lateral toggle scrolling esta barrita o current output clear me borra la salida si se fijan tampoco aparece el número si yo fíjense llegamos al número 39 de las ejecuciones de celda yo le puedo decir a jupiter todas las salidas límpialas no significa que hayan borrado el dato simplemente que no se ven si yo ejecuto otra vez el dir con shift enter va a aparecer el número 41 significa que hay 40 instrucciones previas que se ejecutaron sell al output clear fíjense lo que vamos a hacer lo guardo puedo guardarlo a través de cv checkpoint o utilizar este iconito file close and halt y me voy otra vez a palabras reservadas otra vez al capítulo 2 lo que yo hice fue cerrar el kernel el kernel es un intérprete activo es como si le hubiera apretado exit en la terminal exit con los dos paréntesis cuando yo vuelvo a traer la notebook y me coloco en la celda que yo quiera vamos a utilizar la primera y le doy shift enter la numeración volvió a empezar significa que es un nuevo entorno cel al output clear y si le doy shift enter aparece dos jupiter guarda el historial de mis instrucciones a eso me refiero cuando ustedes dieron el dir que había uno dos tres etc etc guarda una lista de las instrucciones que yo fui ejecutando cuando yo borro el kernel voy a reiniciarles el espacio de nombres de dominio de hecho ahorita lo apague si esto dice no kernel significa que no lo puedo ejecutar kernel reconnect no pude establecerla ¿por qué? porque lo apague restart estoy reiniciando el kernel y como lo tenía en memoria todavía está el 2 ¿qué estoy haciendo? esto ocurre en caso de que se me quede en un ciclo infinito con esto yo puedo controlar el intérprete y puedo apagarlo o prenderlo y cuando me salgo cierra por completo la sesión y empieza de cero otra vez voy a eliminar esto es más lo dejo así lo guardo cierro vuelvo a abrir y aquí dice 2 pero si yo le doy shift enter empieza otra vez en 1 cuando lo cierro y lo vuelvo a abrir empieza la numeración cuando reinicio el kernel guarda en memoria y ejecuta no van a utilizar demasiado seguido esto en este curso en cursos más avanzados a veces tienen que reiniciar el kernel pero vale la pena que lo entiendan porque esta es una interfaz más avanzada que el intérprete de Python que nosotros tenemos por defecto hasta aquí no tienen ninguna duda nos quedan 5 minutos todo está quedando claro apenas estamos empezando entonces si no entienden algunos conceptos como cadena de caracteres y cosas así lo vamos a estar trabajando lo que tiene que quedar claro es nombres espacio de nombres del y los conceptos básicos de Python mañana vamos a hablar de expresiones y declaraciones y de valores yo creo que nos vamos a ir por tipos y operadores yo calculo que vamos a ver otros 4 capítulos es muy posible que nos quedemos en bloques comentarios y condicionales de todas formas los apuntes están ahí y pueden utilizarlos entonces bueno si no si no hay nada más que comentar y si están de acuerdo terminamos el día de hoy termino la grabación y a través del correo electrónico les voy a dar la liga a la playlist de Pythonista que está en YouTube y van a ver esta sesión desde el principio ok entonces nos vemos mañana que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias por ver el video